hola muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más de su canal cryptonomy en el vídeo de hoy quiero hablarles acerca de emeris es un nuevo proyecto dentro de la blockchains de cosmos que viene a través de gravity dex protocolo y aquí vemos dentro de cosmos punto network el gravity dex está promocionando a emeris está en un formato beta está recién lanzado aquí pues obviamente hay que tener todo el cuidado y la rigurosidad de un proyecto que está lanzándose hasta ahora y pero pues la idea del canal siempre es estar pendiente de qué está saliendo y aquí en trae emeris podemos entrar acá al portal y poder desglosar lo mirarlo desde desde todas las ópticas y poder estar en contacto con esta información aquí podemos ver el trailer lo voy a colocar dura apenas un momento lo voy a poner ¡Suscríbete! Ya está disponible la versión beta Aquí con darle clic en Launch App podemos entrar Pero pues básicamente, ¿qué nos ofrece? Pues eso es lo que vamos a ver Aquí ya entrando con... Recuerden que se pueden loguear con su Kipler Wallet Es como la más sencilla, la más intuitiva, la más fácil, la más versátil Ustedes una vez que ya tengan su Kipler Wallet se conectan Aquí yo ya me envié un par de saldos Tanto de Atom como de Osmo Porque quiero armar este par Aquí vemos, lo podemos ver los pools que hay Todavía no anuncian un APR, desencuenta Pero esto está recién lanzado Y ya hay una liquidez de 1.137.000 dólares en este par Es una locura Es muy rápido el crecimiento Entonces precisamente por eso quiero posicionarme rápido Y hacerlo con el par que tiene más liquidez Que es este Atom contra Osmo Ya hemos visto en el canal varias veces Hemos hablado de Osmo y de Atom Y porque esta combinación es bastante poderosa Vemos que lejos es el par de liquidez más grande que hay ¿Sí? Y digamos que por ahora solo me interesaría ese Entonces simplemente nada Ustedes toman su Wallet Se envían los fondos Y una vez que ya tengan los fondos Pues aquí en Assets Pueden ver el precio de los diferentes Assets De el ecosistema de Cosmos Entonces nada Es muy sencillo el video de hoy Voy a armar este par de liquidez Aquí le damos a adicionar liquidez Le digo que utilice el máximo Y aprobo la transacción Recuerden dejar algo de saldo Para pagar los fees Confirmamos Y nuestra Kepler Station O Kepler Wallet Nos está respondiendo Aquí le damos a probar Y de esa manera Tan sencilla Ya nos vamos posicionando En ese pool de liquidez Estoy esperando Un unstaking Que estoy haciendo En mi otra billetera De De Kepler Que todavía no está listo Y tan pronto lo tenga Voy a adicionar más liquidez Aquí en Emery's Para hacer la cola Porque siempre que se lanza un DEX Se ofrecen los mejores APRs O APYs Recuerden que a veces Ofrecen es Uno o el otro O a veces los combinan Ofrecen uno para el primer pool Y el otro para el segundo Aquí ya quedó adicionado Podemos ver los detalles Y ya podemos ver La transacción De la liquidez En el Explorer de Cosmos Aquí podemos ver La transacción completa Y nada Ya con esto quedó En la fila Para estar dentro De los opcionados Aquí me muestra La pool que armé Solo quería contarles Que Aquí ya viene La guía introductoria De Emery's Les dejo el tutorial El enlace al tutorial En la descripción del video Pueden saber Que es Emery's Es una interfaz Que permite conectar A las blockchains Dentro de Cosmos Todo el ecosistema Todos los portales Que estén dentro de Cosmos Se pueden conectar Gracias a Emery's Y Hace una Facilita la experiencia Crowdchain De DeFi Como nunca antes Se había hecho Realmente Si es bastante sencillo Es muy rápido Y los fees Son Muy Pero muy bajos Entonces esto Esto le Le va a traer Bastante Tráfico Y si Los APR Y los APY Están A la altura De Los proyectos De Cosmos Pues va a ser Realmente Muy interesante Estar ahí Entonces Les dejo En la descripción Del video Este enlace En el video De mañana Les voy a mostrar Otro lanzamiento Que viene Sobre la Sobre la Blockchain De Terra Que es algo Muy parecido A esto También Donde Podemos Tener mejores APY Y Poderle sacar Mayor provecho A nuestra Liquidez Aquí En el Miniscamp De Cosmos Station Podemos Ver la Operación Y Los invito A que miren La Información Aquí Nos dicen Cómo Iniciar El Staking Nos dan La Bienvenida En la Guía Introductoria Se las Dejo En la Descripción Del Video Nada Esto Es lo Que Quería Contarles En este Corto Video A todos Ustedes Muchas Gracias Nos vemos En la Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos